La propuesta de integrar los árboles con la producción agropecuaria, animales, huerta, agricultura, fruticultura, y todo desde un abordaje agroecológico. Ese sería el resumen, digamos. ¿Es posible esta integración? Sí, yo creo que sí. Me pasó de tener mi experiencia profesional, mi formación fue en Brasil, después de haberme recibido de ingeniero agrónomo, y bueno, tuve la oportunidad de conocer en muchos lugares, ambientes muy diferentes, que esta integración es posible. O sea, todos estos sistemas que en general digo, la huerta, la fruticultura, o la ganadería con los árboles, son totalmente, o sea, es totalmente viable integrarlos en diferentes ambientes. Cuando estuve allá lo vi, y acá de a poquito, hace cinco años que volví, lo estamos trabajando, y sí, obviamente son períodos cortos de experiencia, pero creemos que sí, que hay una muy buena proyección. ¿Con qué tipo de producción están trabajando acá, en este poco tiempo que hablabas? Bien, yo particularmente me enfoqué en una experiencia personal, digamos, en el campo de mi familia, en la producción de frutas, y he diseñado varios sistemas con el foco en la producción de frutas, y algunos en la recuperación de bosque, digamos, la restauración de bosques con estos principios de la agrofloresta. Y después, ahora, recientemente, estamos arrancando todo lo que sería la ganadería integrada con los árboles, menos para silvopastoril, pero sí incorporando los montes, las cortinas, bueno, bosques para restaurar biodiversidad, y a su vez cumplir las funciones de reparo, resguardo de los animales. Así que, bueno, eso es reciente, pero es creciente, digamos, hay mucho interés, un interés creciente, para incorporar los árboles en los sistemas, sobre todo los ganaderos. ¿Esta incorporación del sistema agroforestal debe considerar la cuestión de especies autóctonas? Sí, sí, sin duda, es la prioridad, de hecho, las especies autóctonas tienen adaptación, además de su valor intrínseco, ¿no? La biodiversidad que tenemos la responsabilidad de cuidar, tienen muchísimo valor por la adaptación, por el forraje que pueden ofrecer, en el caso de los algarrobos es conocido su valor forrajero. Y bueno, nosotros en eso no somos, digamos, fundamentalistas de trabajar solo con nativos, sino que tratamos de poner la combinación de especies que mejor se adapte, tanto al ambiente, como a los objetivos de cada productor o productora. Entonces, tenemos experiencias que están trabajando, ejemplo, algarrobo, sendecampo, como para mencionar especies diferentes, de estratos diferentes, ciclos diferentes, junto con acacia blanca, para producir postes, que es una exótica, pero bueno, funciona como forraje y nos puede producir postes para que el propio campo se pueda autoabastecer. Es un ejemplo.